Por tus colores yo muero y te sigo, mala edad donde quieras Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Cada partido es un sueño, el poder a animarte comiente Esta camisa la llevo pegada, mala edad hasta la muerte Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la bombonera Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quieras Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Yo boquero Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Málaga presente y en el corazón Málaga presente y en el corazón Yo boquero Valió la pena conocerte, valió la pena enamorarte Mentir sin tregua y esconderse, valió la pena hasta engañarle Dejar a la gracia y monotonía Dejar a la gracia y monotonía Por éste sin vivir constante Dejar en la paz en que vivía Por éste infierno venerante ¿Por qué contigo vibro cuando despiertan tus besos mis dos palomas dormidas? Cuando tus manos caminan por el borde de mi cuerpo, cuando tus brazos me amarran y me vencen y dominan ¿Por qué contigo vibro cuando tu boca se calla? ¿Por qué tus ojos me gritan cuando por fin se realiza lo más grande y lo más bello? ¿Cuánto te quedas cansado y son tiernas tus caricias contigo siempre vibro? ¿Por qué contigo vibro cuando despiertan tus besos mis dos palomas dormidas? ¿Por qué contigo vibro cuando despiertan tus besos mis dos palomas dormidas? ¿Valió la pena hasta engañarle? Dejar a la gris y monotonía por este sin vivir constante Picar en la paz en que vivía por este infierno perirante ¿Por qué contigo vibro cuando despiertan tus besos mis dos palomas dormidas? ¿Por qué contigo vibro cuando despiertan tus besos mis dos palomas dormidas? Cuando por fin se realiza lo más grande y lo más bueno Cuando te quedas cansado y son tiernas tus caricias Contigo siempre vivo Valió la pena conocerte a David Contigo siempre vivo, Rocío Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Cada partido es un sueño, el poder animarte con mi ente Esta camisa la llevo pegada, Málaga hasta la muerte Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición Siempre te animamos, es mi condición Málaga presente y en el corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición Siempre te animamos, es mi condición Málaga presente y en el corazón Choboquerón Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la bombonera Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición Siempre te animamos, es mi condición Málaga presente y en el corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición Siempre te animamos, es mi condición Málaga presente y en el corazón Choboquerón Málaga presente y en el corazón